¡Ay de Mansevico! ¡O si la preferas como tu mamá! La que eres tu alta, la que eres miñón La que eres dulce como un bombón Quítala de casa, llévala a comer Mándale de rosas un grande pane Quítala de casa, llévala a comer Mándale de rosas un grande pane Sale a la calella, tómala engajé Da una voltecica, éntrala al café Métete a llenojo, declarale el amor Dile que la quieres con mucho ardor Métete a llenojo, declarale el amor Dile que la quieres con mucho ardor La 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 Y si te accedabate al puyum gí Mércale el anillo y acontrate de mí Hay de mancebico, basta de giar Toma una hijica para desposar Hay de mancebico, basta de giar Toma una hijica para desposar Maridos y mujeres La mujer sufú Comedia en un acto de Matilda Coensarano, música de Chaim Tzur Los personajes, el marido ha edado, la mujer ha edada Los intérpretes, Moshe Shaul y Zelda Ovedia Buenas noches Buenas noches Ya se metió a meldar este dichoso de jornal Ya está de él para su botón ¿Quién le puede decir una palabra ahora? Siente, mira lo que me dijo hoy Mira, mira, ¿ya viste lo que están diciendo aquí? No, de dónde que lo vega yo El jornal lo truchitas ahora, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? Tiempo tengo yo de meldar jornales El día entero estoy barriendo, esponjando, lavando, guisando El Dios lo sabe Aide, no me la contes a mí Un tiempo, cuando estaban los hijos en casa, tenías mucha labor Pero ahora que estamos, tú y yo, cara de flor ¿Cuáles casas es el día entero? Una comidita, dos camas Para lavar ya tienes máquina, Baruch Hashem La moza ya te viene dos veces a la semana ¿Qué quieres más? Es que el día entero estás hablando por teléfono con las amigas Y mirando las telenovelas a la televisión ¡Bravo! Siempre mejor de ti que estás bebiendo café y meldando el jornal el día entero en el bureau y la noche en casa Y estás haciendo todo el tiempo chic-chic, chic-chic con este alat delante de la televisión hasta que te durmes Ya me dio sabor de calabaza Bueno, bueno, siente ahora lo que dicen en el jornal Es muy importante ¿Por qué tú te crees a todo lo que está escrito en el jornal? Aide, mujer, no me estás dejando despipitar Déjame hablar Cale que lo sepas tú ¿Cuál? Bueno, Aide, habla Están diciendo que en estos días hay muchos ladrones en la ciudad Que se debe hacer mucha atención Que se aposten y entren a las casas de las personas ayudadas ¿Era esto que te quería decir yo? Me lo dijo la mujer del bacal Y me dijo que nosotros, que moramos a Red de José No tenemos fierros a las ventanas Debemos estar muy atentos Esto es lo que quería decir yo Lo estoy maldando ahora en el jornal Adió, adió ¿Cuál vamos a hacer? Estamos aquí solicos Los hijos no están No tenemos ni un perro Porque Raph dijo que no se tienen en casa animales Y tú, no quisiste meter fierros a las ventanas ¿Para cuál lo que eres un perro? Ya no estoy yo aquí ¿Y fierros a las ventanas? Esto es lo que va a descorrazar al ladrón No te espantes Ya estoy yo aquí Ya sé cuál va a ser En 224 yo ya lo mato al ladrón Verás cuándo va a venir O a lo manco ya lo hago fuir Aide, Aide, tu boca coma jalba Aquí no va a entrar ladrón Si quiere el Dios ¿Qué comimos? ¿Qué bebimos nosotros? Lo que parece que seamos millonarios Que venga el ladrón ¿Y cuál es que va a topar? Los almarios vacíos Todo ya lo dimos a los hijos Y tú Ya basta de darte aires Lo vas a matar El yo que nos guadre Aide, deja este bendicho jornal ahora Y comeremos Gosta de este queso francés Que me requí hoy en el súper Era mitzrah del mes Lo merguí a mitad de precio ¿Qué queso es? Es camomber Es uno de los mejores quesos franceses Es casher No, mira Mira la firma ¿Qué me importa a mí si es casher? Está juezmo de piezas Seguro que lo van a vender a mitad precio Es para desbarazarse de él Está boceado Le está dando ganas de rumitar Quítalo de la mesa Si no, me voy y río Tú no te entiendes de nada A este hombre dale cascaval Esto solo es lo que come Na, toma tu cascaval Mujerla, mi mujer Que pareces tan sesuda Cuanto presto tú te espantas Por una hada te afortunas La tarde y la de mañana 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 Mujerla, mi mujer Que pareces tan sesuda Cuanto presto tú te espantas Por una hada te afortunas La tarde y la de mañana 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 Mujerla, mi mujer Mujerla, mi mujer Marido, el mi marido Mi temer tú serás siempre Tú estarás fuerte a mi lado La tarde y la de mañana La tarde y la de mañana La tarde y la de mañana Adiós ¿Cuál es ese ruido Que está viniendo del salón? Adiós, adiós Nos entró ladrón Ladrón ¿Qué ladrón y ladrón? El ladrón no tiene otro cudiado Con otro pensario Que vinieran de vosotros Será un ratón Adiós ¿Un ratón? Más negro No es ratón Ratón no hace tanta baraná Es ladrón Ladrón Llamada Israel Adiós ¿Qué vamos a hacer? No sé No es tú que no te espantas Que ya sabes cuál lo hacer Sí, sí Ya tienes razón, mujer Ahora verás Tomaré este cuchillo Ahora Ahora voy a ir Y lo voy a matar No, no, no Dios mío ¿Y por qué no? Te alocates Este es cuchillo de queso Mujer a mí, mujer El marido Azpán Comedia en un acto De Matilda Coensarano Música de Chaim Tzur Los personajes El marido y la mujer Los intérpretes Moshe Shaul Y Zelda Ovadia Primer cuadro Aló Regina Sí, es Zimbul ¿Cómo estás? ¿Y yo? Eh, ¿qué quieres? Vacanzas Venganzas Ma, ya los mandimos A las criaturas De mi mamá Ahora estamos solicos Eh, sí No te digo Ya está Desmufino preto ¿Cuál está haciendo? Estoy mirando la televisión No, Jack no está en casa Sí, a esta hora Eh, ¿qué querés? Tiene mucha labor Se está quedando hasta Tadre en el buro No es por labor ¿Y por cuálo es? Si te place ¿Cuálo? No ¿Qué querés decir? Ah, Dios habla más claro ¿De cuálo no me la percibí? ¿Cuálo? ¿Con quién lo vieron anoche Allá que en un hotel Deluso? ¿Con Lora? Esta cara de enfilada De su secretaria Adiós Será por labor ¿No quieres más hablar? No, así vivas tú Que me digas Ah ¿Estaban dos culos En una braga? ¿Y hay seis meses? Ayde Contala a otro Mi marido Me quiere a mí ¿No sabes? ¿Cuál me regaló Para mi aniversario Un mes antes? Ah ¿Esto hacen los maridos Que engañan a las mujeres? Ya entendí Pero no me creo Bueno Le hablaré Chao ¿Cuál me dijo Regina? ¿Que Jacques Me está engañando Con Lora Su secretaria? En verdad Que nunca la pude ver Ni escrita Ni pintada Yo no me creo Pero ahora Le tocaré El pulso a Jacques Veremos Cuál va a decir Buenas noches Simbolica ¿No estás despierta A esas horas? Sí Zacucho Te estaba esperando ¿Y para cuál? Ya te dije Que no me esperes Cuando torno padre Estoy muy cansado Tengo mucho labor Sí Ya sé Estás cansado De arar la huerta Cada noche ¿Qué estás murmureando allá? Nada Nada Encina cantaba Mi nona Ah Bueno Siente Hoy oí una cosa Me dijeron Que vieron anoche A Lora La secretaria tuya Con el marido de Regina En un hotel de luso ¿Qué te estás mezclando En cosas Que no te tocan a ti? Mira Que no lo vayas Enchimplando Esto es su hecho Ahora Déjame dormir Que tengo mañana Un rendezvous de labor De mañana a matrana Y a mañana a la noche No me esperes ¿Entendiste? Ay, de buenas noches Segundo cuadro ¿Aló? ¿Regina? Sí Ya le hablé anoche Me dijo Que esto es su hecho ¿Cómo? ¿De quién? ¿De esta más albaño? ¿De Lora? No Porque le dije Que ella se está encontrando A las escondidas Con tu marido No, no me aloqué No estás entendiendo Quise probarlo Quise ver su reacción Y a ti ¿Quién te convidó De contármelo? Buen placer Me hiciste Bueno, bueno Ya tienes razón ¿Cuál es lo que le dijera? No No me espanto Esta noche Se lo va a demandar Chao Adiós Ya no te dices Que no te mezclas En esto ¿A ti qué te importa? Esto no es tu hecho ¿Has de hecho? Sí Como cada noche Trescer cuadro ¿Aló? Regina Sí Ya le hablé Me dijo que no es mi hecho Eh, no No derechamente Le dije Que están diciendo Que Lora Se está encontrando Con el marido de Amelie ¿Eh, qué quieres? Quise ver su reacción Nada Tiene una cara De que o se lee Tengo de hablarle Claro ¿Crees? Bueno Veremos cuál Lo va a tener El coraje De decirme Aide Ya está viniendo Chao Otra vez No te echates ¿Y cuál es Que estás esperando? Ya te dije Que iba a tornar Muy padre Tengo mucho labor En estos últimos tiempos ¿Con quién Estabas hablando? ¿Qué importa? Yo ya sé Qué labor tienes Y ya lo saben Todos los vecinos Y ya lo sabe La ciudad entera Tú Te la estás haciendo Con Lora Tu secretaria Dile la verdad Isaacucho ¿Esta es la labor Que tienes? Sí Ya es verdad Mujer Ma esto Es mi hecho Si otra vez Yo voy a nacer Más no quiero ser Mujer ¿Qué mujeres esperan? Y de si todo donar ¿Qué mujeres no saber? ¿Cuál lo puedes pretender? ¿Cuál lo puedes pretender? La 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 Con sentir la dolor, saber sufrir Es a todo renunciar, si querés hacerte amar Es callar y suspirar, la hermosura ver pasar La hermosura ver pasar La 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 Si otra vez yo voy a nacer, mas solo hombre quiero ser Que ser hombre es combatir y tener de sobrevivir Que ser hombre es prometer, mas muy poco mantener Mas muy poco mantener La, 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 la Que ser hombre es no esperar Que el más alto va a topar Que ser hombre es siempre hacer lo que hace tu placer Que ser hombre es tener todo el mundo en tu poder Todo el mundo en tu poder La, 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 la La mujer guisandera, comedia en un acto de Matilda Cohen-Sarano, música de Chaim Zur. Los personajes, el marido y la mujer. Los intérpretes, Moshe Shaul y Zelda Ovadia. Primer cuadro. El tiempo, un jueves a la tarde. Siente rica, para la noche de Shabbat tenemos musafires, aquellos amigos americanos que me recibieron en sus casas siete años antes. ¿Te acuerdas? ¿Cómo quieres que me acodre? Cada Shabbat me traes otros. Son los Fulanovic de Filadelfia. Ah, sí. Ahora me estoy acodrando. Es la que me mandó aquellos candelares postemas, que regalé a Mati. Sí, estos son. Ya les prometí que les va a hacer gustar algunos de tus platos. No, ya trusí carne, piscado, vedrura. Y si tienes más cosas menester, ya voy otra vez al soco. ¿De qué invitas a la gente sin demandarme a mí? Yo ya dije a mis genitores que vamos a ir todos a pasar el Shabbat ante ellos. Me lo podías decir de antes. Ahora, cala que les invente alguna excusa. Y no tengo tiempo de aprontar nada. Aide, ya te conozco. En un punto sabes organizar un pranzo. Los Fulanovic están ahora aquí para un congreso y van a partir lunes. ¿Quién sabe cuándo van a tornar de nuevo a Israel? Y después, mira, los probes están maravillosos porque no los invitaron a una cena importante que tendrá lugar noche de Shabbat en el King David. Es por esto que los invité. Ah, y yo seré el tachlif del hotel de cinco estrellas. Bueno, el Shabbat ante los genitores lo podemos pasar otra vez. Ma, esos amigos, yo no voy a tener más la ocasión de pagar el acorde que te hicieron en sus casas siete años antes. Veremos. ¿Cuándo les puede agradar a estos? ¿Aló? ¿Rachelica? ¿Tú sos? ¿Tienes chópez de la Tzava este Shabbat? ¿Ve en Hanum te estamos esperando a brazos abiertos? ¿Quieres traer a tu amiga Michal? Bueno, ya la vay. ¿Sentites, Moshe? ¿Rachelica va a traer a su amiga para el Shabbat entero? Bueno, bueno, no te afortunes. Ya te ayudo yo. Abacharé al bacal a mercar cosas de leche. Aprontamos un buen desayuno para el de mañana de Shabbat. Y si por caso tienes menester de otras cosas, llame al teléfono. Que está siempre cerrado o ocupado. No abaches de inda. Veremos cuál les va a aprontar. Apronta lo que quieres. Yo ya me fío de ti. Veremos. El primer plato de noche de Shabbat debe ser piscado. Haré un piscado con agristada. Y si no les agrada a esos americanos, ma no, a ellos les agrada todo, porque lo que comen ellos, todo de cuti. Después, calé que les haga un caldo de pollo enxaguado. Por tercero, ¿cuál lo va a hacer? Tomat reinado, medias de calabacica. No. Esos eskenazes no lo aprecian. No vale la pena de elaborar tanto. Les haré un sofrito de carne con patatas. Qué placer a todos. Mi marido se enamora. Sobre todo si está un poco quemadico. Él dice que Encina lo hace su madre. Para terminar, puedo hacer un composto de bimbrío. Ma que me lo monde mozón. Adiós. No me van a dejar elaborar hoy. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Tú sos mozón? Sí, sí, mercas pinaca o pazique. Quiero hacer un pastel en lugar de burracas. No, no quiero que me mercas burracas prontas. No te dishe. Esto no doyó. Ya las hago yo. Bueno, bueno. Ya la, bye. Allora, ¿dónde estaba yo? Ah, para Shabbat a mediodía, voy a hacer un buen jamín Yerushalmi con cuclas y huevos jaminados. Se van a chupar los dedos. Se quiere un buen arroz y una salata. Esta, ya la hacemos yo. Adiós. Ya me cansé. Mira lo que te trouxe. Ah, ¿sabes? Encontré a Sam en el zoco y lo invité que venga con la mujer Shabbat a la Tadra a visitarmos. Me dijo que va a traer ya la hermana de la mujer que está muzafira ante ellos. ¿Cuál o te alocates? Ya no me abastan los otros muzafiras ahora y estos. Hanna detrás de Mujulu. ¿Cómo voy a hacer yo? Eh, ¿qué querés? Metió cara, se invitó de sí para sí. No te espantes. Ya merqué yo todo pronto. Pipitas, fistoquis, almendras, fruta. Merqué y un pan de España también, de los buenos. Yo voy a dar a los muzafiras una torta mercada afuera. ¿Me querés echar la cara al caño? Ah, si tenía tiempo, haría unos trabadicos. ¿Cuál o qué haga? ¿Aló? ¿Quién es? Yo, yo, hijo de la madre. No me digas, ¿en verdad? ¿Vas a traer a Debbie para que nos conocemos? ¿Uyula? ¿Cuál o qué apronte? ¿Paclavá, cadaif? ¿No? ¿Está en dieta? ¿Otra es? Ah, ya entendí. ¿Y cuál lo hay? ¿Ya sabes que cuando nosotros dicen, dame gudrura, te daré hermosura? Bueno, le haremos una buena salata de fruta. ¡Aide! ¡Ya la vay! ¡Aide, mochón! Abacha otra vez y trae melón, carpus, tráeme inmueces y pasicas, haré una buena torta. Ven presto porque quiero que me ayudes a batear los huevos. Mano, es mejor que la haga mañana, fresca, fresca para Shabbat. Ya estoy viniendo, Hanum. Si te acudras de alguna otra cosa, ya amé al teléfono. Segundo cuadro, el tiempo, viernes a mediodía. ¡Ah, qué torta maravillosa! Mira, no la toques antes de Shabbat. Ya sos que dir de comer volante a vosotros. Quiero ver que la amiga de Jojo no la goste. Se va a chupar los dedos. ¡Ah, ya estoy muerta cansada! Siente, Rika. Lo vi de otra vez a Sammy en el soco. Me dijo que no van a poder venir Shabbat porque le vinieron los zafires de Batyam. Vites, no es la primera vez que nos hacen esto. Y tú los invitas a cada vez. Si quedaba a mí... ¿Aló? ¿Rajelica? ¿Cuál? ¿Vos anularon el jofesh? ¿De qué? ¡Ah, hay condenut! ¡Adiós, ¿cosa hay? ¡Ah, como siempre! Bueno, es para bocear el iogurte a vosotros. ¡No! Es porque ya pronto... ¡Eh, bueno! ¡Mijal va a venir otra vez! ¿La quieres presentar a Moni, el hija de Rosa? ¡Buena idea! ¡Ya la voy! ¡Sienta es mojón! No van a venir. No importa. Lo que importa es que ella le quiere presentar una hija a su primo. ¡Eh, si es hora que Moni se case! ¡Aló! ¿Fulanovich? ¡Oh, yes, yes! ¡I understand! ¡No, no, thank you! ¡Bye, bye! ¿Quién era? Era Fulanovich. Dicho que no van a venir noche de Shabbat ante nosotros, porque al último minuto los invitaron a aquella cena en el King David. ¿Cuál? Ahora me lo están diciendo, pocas horas antes de Shabbat. Se quiere una buena cara. ¿Vites? ¡Adiós! No te hagas de mala sangre. Son ellos que pedrieron. ¿Y qué te parece? ¿Que van a comer allá lo que iban a comer aquí? ¿Y a ti qué te importa? Este Shabbat vamos a conocer a la amiga de Jojo. Verás. ¡Aló! ¿Tú sos Jojo? ¿De dónde sé que sos tú? Yo me lo imaginé. ¿De cuál? Del aire que está trabando. Sí, ya entendí. Tu amiga partió para New York porque se murió el segundo marido de su madre. Piscado y limón. Bueno, bueno. Cuando torna, ya se hace colar. ¿No vas a venir ni tú? Bueno. Yala, bye. Ay, ande metemos la mano nosotros, ahí lo secamos. Este Shabbat vamos a quedar solos. Ay, ay, ay. Ahora que apronté a comer para una armada entera. ¿Qué vamos a hacer de esto todo? Aide, mete todo en el freezer y nos iremos ande y madre. Ella ya apronta siempre para diez. Y ande comen diez, comen y doye también. Así vamos a estar en compañía. Boca con boca se abre la gola. ¿Y los dos chicos los quieres dejar en casa solos o los quieres vender a alguno? Qué demanda. Los vamos a tomar con nosotros. Pero ellos no comen nunca comida. Por esto, no los metí en cuenta. Mi mamá ya los embutirá de las rechicas y los bizcochicos casi cada viernes. Si tú vienes a mi casa, noche y día voy a atrar. Y comidas muy sabrosas, mi mujer te va a aprontar. Mi mujer te va a aprontar. Sí, 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 te va a aprontar. Sí, sí, te va a prontar, sí, te va a prontar Purequitas y bollecos, huevos bristos con tomate Sí, te placería, praquitos, mi mujer te va a prontar Mi mujer te va a prontar Sí, sí, te va a prontar, sí, sí, te va a prontar Sí, sí, se va a prontar, sí, te va a prontar Una hiena con patata, sanguechillos de caviar Y si está muerta cansada, mi mujer te va a prontar Mi mujer te va a prontar Sí, sí, te va a prontar, sí, sí, te va a prontar Sí, sí, te va a prontar, sí, te va a prontar Comer solo no me agrada Y estoy pronto a elaborar una pizza lavada, mi mujer te va a prontar, mi mujer te va a prontar. Si, si te va a prontar, si, si te va a prontar, si, si te va a prontar, si, te va a prontar. Encomiendo en padea, me rajabas a topar, lo que comer de Irene, mi mujer te va a prontar. Mi mujer te va a prontar, si, si te va a prontar, si, si te va a prontar, si, si te va a prontar. El marido cómodo, comedia en un acto de Matilda Coensarano, música de Jaim Zur Los personajes, el marido sobre los 40 años, la mujer sobre los 35 Intérpretes, Moshe Shaul y Zelda Ovadia Saricha, ¿estás en casa? Me vine a trocar la camisa porque esta noche tengo que ir ¿Qué? ¿Cuál es esto? Nada, nada, mi querido. Te puedo explicar todo ¿Cuál me quieres explicar? ¿Bobos, eh? ¿No tengo hoyos? ¿Así no me estás engañando? Mira que habos matado a los dos No, no. Te rojo, quita este revólver. Deja que te explique después. Si quieres, matamos a los dos ¿Cuál es lo que quieres explicarme? Ya entendí todo. Ya tengo dientes en los carcañales Sí, mi querido. Ya tienes mucha razón, mami. Mira, ¿estás viendo a este hombre? Es él que me paga el coafer, el masajista, la manicure y la pedicure ¿Seguro? Es por su amor. Es para mí que lo está haciendo. Más que me ayudes Espera, eso es nada. ¿Sabes quién paga el cuento del dentista a todos nosotros? ¿El dentista? ¿A todos nosotros? ¿Quién? Ya te dije, es él. Mami, eso no es nada. ¿Sabes de dónde tomo yo las paradas para la caetana de las hijicas? Ya lo sé. De tus genitores, ¿no? No. Yo te dije, Ancina, para no hacerte arrabiar. Más él que me las da, ya es el tercer año. ¿Así vivas tú? Espera. ¿Sabes de dónde nos vienen las paradas para llevar a cartas cada noche de aljada en el moadón? ¿No es de aquel pozornico de paradas que te dejó tu nono y que da frutos cada mes? No. Mi nono no tenía ni un gros blanco para un día preto. ¿Cuál lo podía dejarme a mí? Es de este hombre que nos vienen las paradas. Ma esto no es todo. ¿Por qué? ¿Hay más? ¿Seguro? ¿Te acudras aquel hermoso viaje que hicimos a París el verano pasado? ¿Te acudras el hotel de cinco estrellas, el Louvre, la sopa de huevos de rana? Sí, sí, ya me acudro. Esto todo es él que lo pagó. Si es así, una mujer, toma la colcha y cubrísalo, que no me se llele y que no me saque el jacino. Solo que no se vista la pishma mía. Ya sabes que soy muy celoso. ¿Qué mujer bandida tengo en coya mal, que me sabe arrodillar, sin que yo me apresiva, Sabe el saco me echar, en coya mal, en coya mal. Ella hace lo que quiere, en coya mal, todo me hace ella preferir. Que yo quiera o no quiero, obligado estoy a creer, en coya mal, en coya mal. Es maestra ella de pamias, en coya mal, y si dice la verdad. Estás seguro que debajo la mentira tú paras, en coya mal, en coya mal. Ma el bien que yo le quiero, en coya mal, todo me hace perdonar. Y también los pecados, él me hace olvidar, en coya mal, en coya mal. Pasí esta mañana, te vi de la ventana, te di si tienes ganas de ir a pasear. No quiero, me dices, de lado me mirates, y a sé dónde te fuites, anoche a lunar. La, 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 la. Y a sé dónde te fuites, anoche a lunar. Me dijo la vicina, ca hier tu con rosina, en casa de regina, te fuites a bailar. Tú mira lo que dices, tú pensa lo que haces Porque a mí no me place mentiras escuchar La 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 la, la 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 Porque a mí no me place mentiras escuchar No busques de engañarme Tú quieres alcanzarme para después dejarme mi corazón quemar No sientas a Regina ni mismo a Rosina Que el alma sea la fina de verte a ti llorar La 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 la, la 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 Que el alma sea la fina de verte a ti llorar Tú escucha a quien te quiere, a quien por ti se muere Y todo el que le duele, tú manda a pasear Te juro mi querida, por ti dar mi vida Mi libertad pedrida a ti voy a dedicar La 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 la, la 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 la, mi libertad pedrida a ti voy a dedicar La 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 la, mi libertad pedrida a ti voy a dedicar ¡Feliz coinaria! ¡Feliz coinaría! ¡Feliz coinaría! Gracias.